Un pelícano que prácticamente lo ha matado lo ha matado lo golpearon pero aquí los árboles lo han golpeado donde se caen no, no aquí los árboles lo ha golpeado y porque no echa chusquillo ni nada no, este lo acaban de este se acaba de morir este pelícano y por qué razón porque miren toda la bocana se está destruyendo a lo mejor el vino allí y quedó trabado en esas raíces para que lo conozcan yo creo que quedó trabado en las raíces mire para que lo conozcan que lo chute mire jajaja y y y